hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon head gold déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez como lo ven ya y villa están a un nivel superior al del resto de los pokemon y por qué colocar su bate primero es para porque al nivel 22 va a evolucionar y saben que pongo a los pokemon que sé que van a evolucionar a determinado nivel en primer lugar el que esté más cercano del de ciertos niveles como por ejemplo en por ejemplo bate chica el cual va a aumentar va a evolucionar gol para al nivel 22 y ya decidí a qué pokemon voy a evolucionar a mí y por donde quiera que cuando nos encontremos 2 1 1 nos vienen a interponerse en el camino pero eso es dará eso será bueno para sería bueno pero pero se consumiría tiempo así que vamos a usar excavar con e y con eboy lo cual ya me arrepentí de ponerle ese mote y decidí cambiarlo y voy a decidir cambiarlo el mote a mi eevee además de que ya decidí evolucionarlo y a partir de ahora los gameplays de pokemon head gold voy a hacerlos por la noche hasta que evolucioné mi eevee por cierto vamos a hablar con su arte con bate chica inspecciona a su alrededor con interés bueno pues si está en las ruinas y nos vamos y nos vamos ahora vámonos y se preguntarán por qué voy a regresar a ciudad trigal por cierto está de noche este todo simple voy a ir para si ya te mostré a mi eevee ahora sé que ese mote fue más la idea a ponerle ponérselo así que voy a corregirlo y mirar de mote así ha sido un cambio de mote en cada serie en la anterior serie que he cambiado de mote a mi haití y ahora vamos a hacer como si fuera un lugar de adivinación adivinación hola qué tal soy el inspector de los motes oficial quieres que evalúe los motes de tu equipo pokemon con no sé si todo no ese pokemon no con este me voy me voy suena no suena bien no me suena bien en lugar de eso le pondremos jeffrey listo ahora mucho mejor por eso lo decidí cambiar y no hay valladas ahí que ya crecieron y todo eso ahora nos vámonos nos vamos en bicicleta es la forma más rápida más rápida que las deportivas aún en la cuarta generación están ahí pero a partir de la séptima adiós bicicleta ya no se verá la bicicleta en la séptima generación sino puras porque monturas por ejemplo el taurus el stone clan y todo eso en fin vámonos a la ciudad gris aunque estoy que me estoy yo con todo ya luché contra esas gemelas por fuera de cámara como dije antes y eso fue una de las razones por la que y bien subió de nivel tenemos una espinara lo cual atrapé por fuera de cámara vamos bate chica puedes ataque a la y ganamos experiencia aunque no aumentó de nivel ni evolucionó pero bueno es lo que hay ahora sí vamos a explorar lo que viene siendo la ciudad iris vamos a hablar con las personas tal vez nos dé algo útil el agua de la furia se ha visto un guiado rojo algo huele a chomosquina el agua de la furia y el guiado rojo eso lo veremos a continuación no a continuación sino muy pronto morty el líder de gimnasio es muy bueno y sus pokemon son muy fuertes si las chicas kimono son hermosas tanto cuando usan pokemon como cuando danzan son unas bellezas no hable con la chica vamos a ver qué le parece ese lugar parece estar muy contento vamos a hablar con esa chica voy a participar en el teatro voy a practicar en el teatro de danza vienes conmigo vaya nadie directa o algo por el estilo aquí hay una tienda aquí hay un repartidor que nos da vayas tilo vayas chila para los movimientos tipo normal por cierto podrían servir pero no quiero utilizarlas todavía tenemos vamos a comprar super pociones para un futuro por si acaso viene muy bien tenerlas mivi evolucionó a espio el tibit de mi amigo evolucionó a hombre o no sé por qué pero los dos educamos a nuestro civil de la misma forma lo que pasa amigo mío es que tú entrenaste ahí por el día y evolucionó lo otro amigo evolucionó por el lucho entrenó por las noches si usará revivir el pokemon se reanimará ok ya olvidé hablar con el repartidor de nuevo si no hay repartidor entonces ya no hay necesidad entonces el teatro de danza de ciudad iris la danza en su máximo esplendor o fue del teatro de danza me quedó con jonathan eso es un si ¡Buuu! ¡Fuera! Ah, el timbro que está en el teatro de danzas Vaya peñazo de danza Ya podrías marcaros una jota o cualquier cosa más animada Caballero, lamento que vuestras peticiones están fuera de lugar ¿Cómo? ¿Te atreves a llevarle la contraria a un espectador? ¿Hace falta que haga una demostración? Fíjate bien en cómo hay que mover las caderas ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya Ah, bailado con mucho estilo, vaya Pues sí, es una música bastante contagiosa ¡Ay, ay, ay! Si no fuera porque me duele la barriga, yo le enseñaría modales a ese tipejo ¿Qué se ha creído ese rufián del timbro que? ¿Cómo se atreve a molestar a mi chica kimono? ¡Ja, ja, ja! ¡Mi chica kimono! No entrenas porque no, ¿verdad? Por favor, ayúdala Ah, es un side dog ¡Ay, ay! Menos la falta de respeto a los jóvenes Estoy con unos malos educados Pues si son del timbro que, pues sí ¿Qué? ¿Y tú qué quieres? Estoy en plena coreografía Ok, vámonos a luchar contra el timbro que Contra el reclut del timbro que Nos saca Koffing Y yo saco a ti chica No pueden envenenarla porque es tipo De vino también Así que hay que apañársela Nos tira bomba humo Como la talla de humo Y vamos a tirarle ¡Ah, cayó! Vamos a darle una buena ataque a la Y derrotamos a este Koffing Y eso pasó para que Batichica aumentara el nivel Al fin va a evolucionar Otro Pokémon que va a evolucionar Esto quiere decir que perdió, ¿no? Que sí, exactamente Y que suba Que Batichica va a evolucionar En el teatro de danzas Que de pronto Muy pronto Va a evolucionar en un Crobat Mira esa sonrisota Batichica ha evolucionado a Golbat Justo como Como quería Pero No soy Un espíritu cualquiera Ahora ¿Ahora qué hago? No debería estar perdiendo el tiempo aquí Estamos en medio de una misión importante Si me pillan Para salir el resto de mis días pelando patatas Mejor me las pido a tiempo Sí, vete No vuelvas Buenas Soy José Ra ¿Qué tal? Ayer Cuando estaba con mi hijo Huyó Un tentacul salvaje Un tentacul salvaje Me sentí un poco triste A casa que Compartió sus pokeballs conmigo Qué bueno Eso me alegró el día Llama a veces a tu mamá Bueno Y Excelente Felicidades por haber evolucionado Golbat Y a ti por haberme entrenado Está bailando con mucho estilo Vamos a ver cómo Cómo reacciona Sousa en En ese baile Bueno en mi equipo como que hay dos hembras Musculitos y Batichica El resto son machos Mi inicial Mi starter Ah también baila Este Lugar de danza Así que Está La música es tan buena Que hasta ponen a bailar A todo pokemon Que esté ahí Ahora Vamos a hablar con una señorita Escúchame Su nombre es Jonathan ¿Cierto? Ha sido un magnífico combate Vuestra destreza A la hora de entrenar pokemon Con ternura Y dureza Al mismo tiempo Es admirable Y dudas Sin duda Sois la persona indicada Jijiji Olvidad Olvidad este último Estaba pensando en voz alta Pues si No entiendo A qué me refería Se refería Fantástico Que seas tu edad Has demostrado Que no te acobardas fácilmente Toma esto Como muestra de agradecimiento Y tenemos la M.O. 03 Stor Un movimiento Que te permite avanzar Por el agua Ahora Por ahora Es mejor que pistola de agua Así que No voy a vacilar más Y voy a enseñarles Surf A como surfea Sousa Dije Sousa No macho Eso es Pistola de agua Sé que Le dificulta mucho La Especial Pero es mejor Que pistola de agua Tener toda pistola de agua Todo el día Aunque pueda prender A Coca-Cola Pero igual Todos están Listo Vendetta Vendetta Se lo voy a reservar Para Ombrion Si no Si mi No aprende Mordisco Además de ser Expertas Bailarinas Clásicas Y mono También dominan El arte De los combates Pokémon Sin embargo Raramente Entablan un combate En el caso De que Te retaran Serías capaz De derrotarlas Bueno Quien sabe No son tan débiles Como aparentan Y vamonos Por el otro lado Pero antes Hay que curar A nuestros Pokémon Vale Dame un segundo Bueno A curar A nuestros Pokémon Y a seguir Listo Vamonos Por el otro lado Había un acceso A la ruta Por la izquierda Pero decidí no hacerlo Hasta que Hasta explorar Toda la ciudad Iris Y completar El gimnasio Ah Vas de aventuras Con tus Pokémon Buscar tesoros Eso si Que es una aventura Tengo razón O no Si Pero No me han pedido Usar A auris Por el momento Entiendes El Verdadero Espíritu De la aventura Me gusta Toma esto Tenemos un Saori Lo cual No me Interesará Mucho Dicen que Hay muchos Objetos En la torre Quemada De Ciudad Iris Bien Como tu Digas Ahora vamonos Al gimnasio De Ciudad Iris El gimnasio Pokémon De Ciudad Iris Morty El místico Adivino Del futuro Andas buscando Al líder Morty Se ha ido A la torre Quemada Lo siento Pero tendrás Que marcharte Jojojojo Pues si Morty Se fue Y vamos A buscarlo Mientras tanto Exploramos Toda la ciudad Y todo eso Mejor vamonos A la torre Quemada Es un lugar De interés La torre Quemada Ardió En un Misterioso Incendio Les prende Un extraño Olor Se aconseja No acercarse Demasiado Si Como tu digas Y estamos Nada más Y nada menos Que en la torre Quemada La ciudad Iris Aquí hay Los tres perros Legendarios De Yoto Si Se consideran Perros legendarios Aunque no lucen Como tal A estrenar El nuevo Movimiento Surf Cuando vaya Con el Quita Movimientos De pronto Le quiten Surf Para cambiarlo Por cascada Hombre Es para Atraparlo Sin duda No son Los más Rápidos Que hay Así que La lanzo Una Amigo Bol Gas Veneno Gas Veneno Smoke Bol Y la llamaremos Smoke Bol Smoke 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 Bol Smoke Bol Bola Humo Si Es una bola Que lanza humo Siente atraído Por lo que hay En la habitación De abajo Si Entiendo Completamente Aquí nos Encontramos Con nadie Menos Que Eusin Estoy Tras la pista Un pokemon Llamado Suicune Y tu eres Jonathan Encantado De conocerte He venido Porque dicen Que Es aquí Donde habita Suicune Échale Un vistazo A la sala De abajo Por ese Agujero Que hay En el suelo Has visto A suicune Si Y a otros Dos perros Legendarios Pero en cuanto Bajo ahí Corre a esconderse En un abrir Y cerrar de ojos Y mira Que lo he intentado Varias veces Lo que creo Aquí nos Encontramos Con nuestro Rival O eres Tú Te crees Que solo Con venir Hasta aquí Para atrapar Al pokemon Legendarios Estás Demostrando Lo que vales Lo tuyo No es más Que palabrería Si El pokemon Legendario Será solo Para mi Porque juré Que sería El mejor Entrenador De todos Los tiempos Tú tendrás Que contentarte Con quedarte A la altura Del team rocket No Gracias Pero no Gracias Vamos a La tercera Batalla Contra El rival Que nos Saca Un gas Clear Y nosotros Le damos Un buen Golpe Con El mordisco Ah Nos tira La radio Confuso Gas Que es Bastante Rápido Pero ya No va Evolucionar Bueno Pues En ese Nivel No Evoluciona En hunter Vamos A ver Nos tira Maldición Así Cambiamos Y no Se hiera A sí Mismo De todas Maneras Voy A cambiarlo Y Cae Gas Click Porque Cae Uy Va a sacar A Bailiff Y yo Voy a Sacar A mi Batichica Lo cual Le vamos A hacer Ida y Vuelta A sacar Al Evie Y luego Cambiarlo Otra vez Por A Tichica Y Quiero Que Ambos Participen En Un Combate Para Que Evolucionen Para Que Aumentarles La Amistad Pronto Y Así Evolucionar Lo Que Más Me Interesa Nos Tira Reflejos Cuando Tenemos Ya Movimientos Como Ya No Tenemos Ya No Tiene Más Movimientos Como Como Látigo Sino Que Tiene Ataque Rápido Golpe Cabeza Vaya Dolero Que Es Este Bailiff Pero Batichica Va a Corregir Este Error Con Un Ida Y Vuelta De Nuevo Para Luego Sacar A Depilar Pues Si Otra Vez Con El Síntesis Vamos Vamos Tirarle Omnífero Y Supersónico Tiramos Omnífero Luego Tiramos Supersónico Y Ahora Tiramos Tornado Si Ese Pokémon Es Bastante Stroll Tiramos Supersónico Y Confundimos A Bailiff El Confunde A Mi Pokémon A Mi Inicial Y Yo Confundo Al Suyo Y Y Así Estamos A Mano Ya No Funciona El Reflejo Pero Da Igual Porque Lanceamos Un Ataque Especial Que Es Tornado Sigue 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 Dormido Es Eso Está Bien Seguimos Golpe Crítico Y Terminamos Con Bailiff Este 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 El Trabajo En Equipo De Batichica Jeffrey Y Caterpillar Va A Sacar Un Magnemite Bueno El Puede Hacer Algo Al Respecto Con Un Movimiento De Tipo Tierra Que Es Excavar Menos Mal Que Se Lo Enseñé Va A Tener Tanto Jeffrey Como Batichica Van A Tener Una Buena Participación No Digan Que No Es Cierto Onda Treno Vamos A Ver Si Lo Fulminamos Porque Se Comen Por Cuatro Del Excavar Adiós Magnemite Y Solo Me Imagino Que Solamente Queda Tuba Vamos A Lanzar A Que Se Quede Jeffrey Y Le Lanzamos Me Parece Patético Que Los De 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 Hucho Bueno Hay Que Ver De 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 D lo todo y como tú digas vamos a sacar a la chica va a apuntarse a su forma evolucionada ataque ala y le lanzamos ida y vuelta toma ida y vuelta y acabamos con el suba no era necesaria el crítico pero vale al sol hasta la próxima lo ves eso no me gustan enfrentarme a david luches a la mínima me pasó con ellos y como tú digas más la más podrás atrapar a un pokemon legendario eso es lo que tú crees bueno pues para esos momentos no puedo atrapar el pokemon legendario y viene a nuestra madre a llamar con los por los perros legendarios bien una trata a interponerse en el camino pero yo lo llevo por delante con surf aunque no sea no tenga muy buen poder de ataque especial igual que le da un buen golpe y aquí están los perros legendarios fui con el de y y rey con se va a raíz con 70 y rico se pasea por aquí me mira a mí y listo se va has visto eso soy con ha salido corriendo como un rayo delante de mis narices me ha pasado los diez minutos los diez últimos años persiguiéndolo y por fin he podido verlo cerca estoy alucinado de cualquier modo es evidente que has llamado la atención de suicón porque mones en darios de ciudad iris suelen acercarse a aquellas personas que consideran lo bastante fuertes la próxima vez como tú me acercaré a su hijo con más decisión y ya nos veremos y nos vamos a salir con el escabar de jeffrey tiene dos puede hacer dos movimientos por fuera de combate lo cual viene muy bien no están tocados todavía pero se han se han gastado sus pp por muy mínimos que sean aquí es el anciano que vamos a ver qué nos dice ahora hace mucho tiempo cuando la torre se incendió tres pokemon cuyo nombre nadie conoce murieron abrazados por las llamas pero un pokemon de colores del arco iris descendió del cielo y los resucitó los habitantes de la ciudad se sintieron amenazados por el inmenso poder de tales pokemon y decidieron atacarlos sin embargo en lugar de contraatacar los pokemon se sintieron desfraudados por la actitud de los humanos y abandonaron esa región por el mar se trata de una leyenda que los líderes del gimnasio ciudad iris han ido transmitiendo los de unos a los otros yo yo también fui líder del gimnasio hace mucho tiempo jejejeje pues si hay un antiguo líder ahí ahora nos mañana no no mañana sino otro día nos enfrentaremos al líder de gimnasio ciudad iris y con eso vamos a dejar el capítulo por hoy y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves una de mis vídeos suscríbete soy yo todos los días te acuerdo el horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a jeffrey gtb tú les servo de javi 7 en la historia de terror con un col willy en si es muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau